Hola que tal amigos como están? Acá estamos con otro nuevo video, espero que estén muy bien El día de hoy vamos a hacer este video de como vamos a enseñarles a los que no saben veras Como saber el litraje de nuestro acuario con la ayuda de este método Bueno que, comenzamos Bueno amigos con la ayuda de este metro, está algo viejito pero me va a servir Vamos a tomar las medidas de nuestro acuario Para luego, en la descripción de este video hay un link En el cual les voy a dejar para que se dirijan hacia una página Para no tener que hacer cálculos, sino solo llenamos las casillas Y ya nos da el total de litraje Bueno pues empezamos con las medidas Ah, otra cosa recuerden que la medida tiene que ser únicamente en centímetros Ya que si medimos en pulgadas o otra medida que tengan No nos va a dar el resultado exacto Bueno pues, comenzamos, como fue aquí, vamos a medir Y mi acuario tiene de largo 80 centímetros Y de alto Como aquí mi acuario está incrustado Más o menos llega acá Pero vamos a tomarme ahí Y la medida es de 50 centímetros De alto, 50 centímetros Y de ancho o de fondo como podemos decir Que es esta parte de acá Vamos a ver Aquí tiene 40 de ancho amigos Es bastante ancho 40 De esta parte de fondo por decir así Tengo 40 Entonces, tenemos 80 centímetros de largo Por 50 de alto Por 40 de ancho ¿Verdad amigos? Bueno pues amigos, entonces Ahora nos vamos a la aplicación Al link que les dejo acá en el video Y les voy a enseñar Cómo poner los datos Para que ustedes puedan saber De cuánto es el litraje De su acuario Y bueno amigos, como pueden ver Acá estamos en la En el link que les dejé En la descripción de este video Ahora acá Vamos a este Colocar los datos Que tomamos las medidas De nuestro acuario Y aquí le tenemos que poner Primero el alto El alto de mi acuario Era de 50 centímetros Y acá le colocamos el largo El largo era de 80 centímetros Y también tenemos que El ancho era de 40 centímetros Bueno ya llenados Todas estas casillas Que tenemos aquí Con el alto El largo Y el ancho Le damos aquí Calcular capacidad Calcular capacidad Y los tira aquí Los litros Y los galones Dice que mi acuario Es de 160 litros Y de 42.27 galones Bueno aquí Es muy fácil Y muy práctico No tenemos que estar Calculando Usando calculadora Si no Que aquí automáticamente Nos tira Los datos Que necesitamos Bueno amigos Si se acargamos Este video Es problema Que le ha sido De mucha utilidad Recuerden Si el video Le gustó Darle bien Darle like También no olviden De dejar los comentarios Y activar la campana Para recibir nuevos videos Que subamos al canal Nos vemos Hasta la próxima Saben que yo voy a estar acá Nuevamente con ustedes Nos vemos Hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!